¡Que nadie se mueva! ¡Desengarrótense! En el 4T damos un gran ejemplo de supervivencia. ¿Por qué lo dices, señor presidente? ¿Por los migrantes rescatados? ¿Porque Trump está satisfecho con la negociación? Con eso de la austeridad republicana, nuestro camarada Moisés Calderón, en medio de las tormentas y crisis de medicamentos en el Issste de Zaragoza, ha sabido consolidar su millonaria fortuna. Pues parece que las investigaciones lo tienen acorralado. Debemos de esperar hasta lo último. En este gobierno no hay escape mágico. Hay capacidad para hacer milagros. Lo que se investigue será un ejemplo. Señor presidente, el balance de acuerdos de los últimos días ha puesto en impredicamento el valor del 4T. Jura politiquería. Trump presentó documentos. Pero como ya saben, yo tengo otros datos. El acuerdo nacional seguirá siendo un secreto. Y la vida cordial en este país seguirá siendo posible. Pues tenemos graves problemas de cultura. En mi alcaldía, los vecinos pasean a sus perros sin cadena y se han convertido en un caos. No quisiera ser portador de malas noticias, pero creo que esa irresponsabilidad con las mascotas ya genera problemas de salud. Señor presidente, ¿cree usted que ya es tiempo de escuchar a los vecinos? ¿O seguiremos con esa falta de comunicación? Esperemos que ya pronto llegue el pedido de perreras móviles. En este 4T todos somos importantes. Hasta los migrantes. Señor presidente, nadie pone en duda su amor por el prójimo en todo el universo. Pero eso... Pues las macotas del 4T deben de estar en paz. Así que por favor, pórtense bien. Gracias.